Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo Sauchado por cuarta línea en busca de la punta. En el segundo lugar Amaquilla, tercera Cielito Lindo. Cuarta pasando por dentro Emerald, luego Guillermina, Cabo Blanco, Alma Susana. Así van recorriendo los primeros 300 metros con Sauchado en punta. Lleva dos cuerpos de ventaja, segunda Amaquilla, cabeza Cielito Lindo, cuarta en la baranda Emerald. En el quinto lugar Guillermina, sexto Cabo Blanco, séptima Alma Susana, de colero Damaster. Van llegando así a la altura de los últimos 700, Sauchado marcha en la punta, cuerpo y medio, segunda Cielito Lindo. En el tercer lugar Amaquilla, cuarta Emerald, luego lo viene haciendo Cabo Blanco, Guillermina. Van llegando así a los 500 finales con Sauchado en punta. Mantiene un cuerpo de ventaja, segunda Amaquilla. Recta final de la cuarta del programa, apareció Sauchado adelante, Amaquilla carga por el lado de afuera. En el tercer lugar va quedando por el medio Emerald. En los últimos 300 metros Amaquilla ha dominado y la que toma fuerza por el medio es Alma Susana. En los últimos 180 Amaquilla en la punta, sigue bajando Alma Susana por dentro. En los últimos 80 Amaquilla por fuera, Alma Susana por dentro. En los últimos 20, Alma Susana alcanzó, dominó y llegaron. Primera Amaquilla, segunda Amaquilla, tercero Cabo Blanco. Luego remata Damaster, Cielito Lindo. A continuación Sauchado, Guillermina, Emerald. Gana la cuarta del programa, el número 3, Alma Susana, con la monta del jinete, Carlos Javier Herrera.